Tú eres Tú llegaste a tiempo a mi vida Me rescataste Eres mi entrada y mi salida Me perdonaste Tú eres entrada y mi salida La única razón que se curan mis heridas Tú eres entrada y mi salida La única razón que mi alma está viva Tú eres entrada y mi salida La única razón que se curan mis heridas Tú eres entrada y mi salida La única razón que mi alma está viva Yo me encontraba en un vacío, en una soledad Estaba yo alcanzando mi final Pero tú llegaste a mi vida en una forma especial Gracias Señor por mi alma rescatar Tú eres Tú eres Mi todo Tú eres Mi todo Tú eres Mi todo Me rescató Me liberó Él estuvo conmigo Me rescató Me liberó Y él me perdonó Tú eres entrada y mi salida La única razón que se curan mis heridas Tú eres entrada y mi salida La única razón que mi alma está viva Tú eres entrada y mi salida Tú eres entrada y mi salida La única razón que se curan mis heridas Tú eres entrada y mi salida La única razón que mi alma está viva Y te daré lo mejor de mí Ya que sé mi Señor que moriste por mí Diste a tu hijo para yo poder vivir Ya no vuelvo a sufrir Miro hacia los cielos y pienso en ti No puedo creer que no creía en ti Mis heridas se fueron cuando te conocí Gracias Señor por perdonarme a mí Tú llegaste a tiempo a mi vida Me rescataste Eres mi entrada y mi salida Me perdonaste Tú eres entrada y mi salida La única razón que se curan mis heridas Tú eres entrada y mi salida La única razón que mi alma está viva Tú eres entrada y mi salida Tú eres entrada y mi salida La única razón que se curan mis heridas Tú eres entrada y mi salida La única razón que mi alma está viva Tú eres Yo 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 Fuera De la rutina Tú tú eres Profundo Records Entertainment Yo Yo Rodo El cantante Diamond El maestro musical Y espera pronto Amor único